El Facebook es un boom dentro de las redes sociales que a medida que ha pasado los años ha ido actualizando su imagen para que no deje de ser atractivo. Joan Manuel Flores Estrada es especialista en creatividad publicitaria, además de docente de nuestra faco, y fue quien nos dio claras luces sobre la evolución de esta plataforma. Es que poco a poco hemos perdido nuestro lado, yo diría que nos hemos dividido, antes teníamos la parte física y la parte espiritual juntas, ahora nosotros tenemos las dos cosas separadas, porque paras absorbiendo tanto en redes sociales, tú buscas una exclusividad, pero es como una especie de persecución, te metes en una red social para ser exclusivo y de repente comienza a llegar una mixer, otro y se llenca. A fin de dejarse entender, Joan dio ejemplos que reflejan una realidad innegable, la manera como muchas veces los usuarios se convierten en algo cercano a un androide, dejando de lado a quienes tienen alrededor. Es el 10 de enlace a tu mamá, y pones en el Facebook, te digo, mamá, te amo 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 mamá, y descubrí que el Facebook rompió el mito, emisor, mensaje, receptor, y que de vuelvo enfoque, emisor, mensaje, receptor, emisor, receptor. Unos espectadores maravillosos de los conciertos a pasar a ser personas que no disfrutan los conciertos por grabarlas, ¿no? Entonces tú le dices, ¿qué tal el concierto? Bravazo, lo enfoqué bien, lo enfoqué bien, ¿no? Pasaste, ¿no? Pasaste de tener lindos momentos con tu familia a transformarte en una lista de la laptop, ¿no? Sin duda las redes sociales han generado cambios en la comunicación y se ha convertido en una vitrina de muchas marcas para darse a conocer. ¿Qué habrá día? Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en Facebook. No me importa el Facebook, ¿no? No me importa el Twitter, no me importa. Simplemente no está acorde con el contexto, ¿vimos? Démosle su espacio al Facebook, no lo transformemos en el Facebook. Porque la masificación y el estar metido transforma al Facebook en tu estilo de vida y al transformarlo en tu estilo de vida, te transformas en un ser ya menos robotizado. La gran acogida que han tenido las redes sociales es algo de lo que muchos somos testigos, pero no dejemos que la comunicación virtual termine por reemplazar nuestras actividades. Todo tiene un límite y depende de uno hasta dónde llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!